Bueno, buenas tardes lo primero, muchas gracias por su asistencia, les voy a hablar, mi nombre es Eloy Ontori y les voy a hablar lo que es la externalización logística como una estrategia en una pyme. Antes de nada y de contarles en qué va esto de la externalización logística y demás, les voy a contar un poquillo lo que es mi deambular profesional, porque esto puede servir de lo que es el hilo conductor para más tarde cuando vayamos viendo las, vaya contando yo las anécdotas, las experiencias que he tenido en mi vida profesional, que lo vayan un poco relacionando con mis experiencias profesionales anteriores. Yo soy ingeniero industrial de la rama de organización industrial, acabé mi carrera en Valencia y a partir de allí, hace ya cosas así de 20 años, mi primer puesto de trabajo fue en una empresa que está en Mula, se llama Conservas y Frutas, Cofrusa, y ahí estuve durante unos años y yo acabé siendo allí lo que era el director logístico de esta empresa. Después me dio la ocasión, tuve la oportunidad de cambiar de empresa y me metí en una multinacional, suiza, después fue alemana, que está en Alcantarilla que se llama Aero España. En Aero España me metí en el departamento de logística, otra vez logística, donde estuve muchos años, hasta que al final, en un momento dado, se me ofrece la oportunidad de pasar a un trabajo, que es a jornada a turno, por las mañanas, de 6 a 2 del mediodía, con lo cual yo desarrollo una inquietud que he tenido siempre, que es la de ser emprendedor. Entonces, a partir de ahí, yo desarrollo mi primera empresa, desarrollo mi segunda empresa, siempre una pyme, y empiezo a dar también clases como profesor asociado en la Politécnica aquí de Cartagena. A mí me gustaba transmitir a mis ingenieros, a mis estudiantes de ingeniería, lo que es la importancia que tiene la logística, cómo es el funcionamiento real de la logística, para qué sirve, los inconvenientes, todo desde el punto de vista práctico, y transmitirles esa información. A partir de allí, después sigo con mis dos empresas, llegué a todo el tema de la crisis, hace unos años ya entré a tiempo completo en la universidad, mi empresa la tengo yo en stand-by, totalmente externalizada a todos sus servicios, he adaptado muchas cosas de las que explicaré aquí, y diré por qué las he externalizado, y se ve que también, como en todo ese transcurso de la universidad, mi empresa, la familia y demás, estaba un poco aburrido, pues me puse a dar clases lo que es en la NNAE, en la Escuela de Negocios. Mi presentación va a ser la siguiente, este es el índice, la estructuración empieza hablando un poquito como introducción para saber de lo que estamos hablando después, lo que es la pyme en España, es simplemente una introducción muy pequeñita, sin demasiada importancia, cuál es la situación de la pyme en España y también dentro de lo que es la región de Murcia. ¿Cómo ha evolucionado la externalización en los últimos años? ¿Por qué? Y este es un pilar básico de mi presentación, aquí. La externalización como elemento, como herramienta estratégica. Yo no quiero que hablemos aquí de la externalización porque en cuanto hablamos a nivel de empresarios, a nivel de pymes y demás, de lo que es la externalización, enseguida hablamos, primera palabra, ahorro de costes. Vamos a intentar ir, eso es muy importantísimo en una pyme, sin duda alguna, todo aquello donde podamos recortar lo que sean un poco de costes y la medida de lo posible, que es muy complicado en los tiempos que están corriendo, lo que es los ingresos mejor que mejor. Pero no debemos, va a ser un pilar fundamental, yo no quiero irme de que se vayan ustedes de aquí, creyendo que la externalización sigue siendo un ahorro de costes. No, señores, es una herramienta estratégica, muy importante. Buenas tardes, una herramienta estratégica. ¿Qué fases tenemos en un proceso de externalización? ¿Qué podemos externalizar? Y unos consejillos útiles. Los consejillos útiles, los objetivos y demás son base de mi propia experiencia. Por tanto, muchas cosas a lo mejor son subjetivas debido a lo que me ha pasado a mí a lo largo de mi trayectoria profesional. Pero está bien que ustedes lo cojan y después lo adapten a sus objetivos, a sus procesos, como quieran, de la manera que ustedes consideren que son más importantes dentro de su empresa. Los consejos útiles y al final acabaremos con una especie de conclusiones. Las conclusiones que yo considero que son las más importantes. Y a partir de ahí, vamos a ver, esto es un diagnóstico de enero del 2013, según el directorio central de empresas del DIRCE, donde nos dicen cómo está el tejido industrial de nuestro país. Entonces nos dice allí la importancia que tienen las pymes dentro de ese tejido industrial. Y vemos que casi el 100%, el 99,88% de las empresas son pymes. Y entonces estamos situados dentro de las pymes y vemos la composición que hay. Y después, las estadísticas no difieren demasiado con relación a lo que pasa en Europa. La única diferencia a lo mejor importante es que en las grandes empresas en Europa hay el doble, en la U27. Y yo me gustaría que nos fijásemos en este valor de aquí, en las micros. El 42,2%, las microempresas. Microempresa es una empresa que tiene entre uno y nueve trabajadores. A lo mejor habrá alguno, no entiendo que aquí no presente y eso, que cree que una empresa que tiene uno, nueve trabajadores, cinco o seis trabajadores, que casi no es empresa. Y yo aquí lo que vengo a decir, que para mí, que he sido empresario, que tiene una epime con un número de trabajadores similar a ese, merece todo el respeto y toda la admiración del mundo. Porque pagar las nóminas, y más con los tiempos que están corriendo, a seis o siete trabajadores a final de mes, se hace muy cuesta arriba. En la región de Murcia tenemos unas 87.000 empresas, estamos dando un dato bastante actualizado, que estamos hablando de marzo del 2014. Y de ellas, el 99,91% son pymes. Y el 95,58% son microempresas, de cero a nueve. Nos volvemos a encontrar aquí, a la figura, por supuesto, de lo que es una microempresa que solamente tiene un trabajador, que es el autónomo que todos conocemos. Y a partir de ahí, entre uno y nueve es el 50% de las empresas de nuestra región. Entonces, como iba diciendo, ¿qué opciones, qué fortalezas, qué posibilidades tienen una pyme, qué ayudas tiene una pyme nuestra en la región de Murcia? Pues aquí, sinceramente, yo debo decir que yo no he encontrado demasiadas ayudas, tanto en plan de ayuda de tipo económica, como ayuda de otro tipo de asesoramiento y demás. Con lo cual, dicho esto, digo que la iniciativa esta, organizada a través de la Escuela de Organización Industrial, el Fondo FEDER, el INFO y demás, me parece muy admirable. Empezó el martes pasado con una charla muy interesante sobre lo que es la cadena de suministro. Y en la cadena de suministro se analizaba perfectamente desde el principio hasta el final qué es lo que pasaba con el desarrollo logístico, qué pasaba en cualquier tipo de empresa, cómo en cualquier escaloncito ese tan pequeñito que había a lo largo de la cadena de suministro, la cantidad de costes inherentes que había implicado y que nosotros deberíamos optimizarlos. Porque céntimo a céntimo, paso a paso, que nosotros bajamos un céntimo en un producto que no parece demasiado, pero son muchas unidades al año y vamos haciéndolo para todos los productos que tengamos, vamos haciéndolo para todos los recursos, tanto materiales como humanos que tenemos dentro de la empresa y vamos a intentar hacer que nuestra empresa, con los tiempos que corren, pues que sea un poco más saneada, un poco más ventajosa. Ustedes sabrán perfectamente, sobre todo los que tengan alguna pyme o alguna empresa, lo que ha sido la crisis. La crisis ha sido muy dolorosa, ha sido de una intensidad bastante grave, con una crueldad muy gorda y lo peor de todo no ha sido solamente la intensidad en cuanto a los efectos devastadores que ha tenido, sino la duración, la larga duración que ha tenido en el tiempo. Es decir, estamos más o menos preparados para aguantar durante dos o tres años algún que otro embate de tipo económico, es decir, algún debacle, la financiación no la más adecuada, nos falta liquidez, nos han cerrado las puertas los bancos con el recorte de crédito, ya no podemos descontar papel como lo hacíamos tan fácilmente antes, es decir, francamente mal. Pero de todo esto malo, ¿hemos sacado alguna conclusión de lo que ha sido la crisis? Los que hayamos sido o que seamos empresarios y eso, ¿hemos sacado alguna conclusión de tipo positiva de lo que ha sido la crisis? Ustedes ahora mismo, con lo que saben, con lo que han pasado, con los sufrimientos y demás, si nos pudiésemos extrapolar en el tiempo y pasarnos a los tiempos de bonanza económica, todos esos años que hemos pasado, ¿habrían hecho las mismas cosas? Con la información de ahora, ¿habrían comprado más maquinaria? ¿Habrían contratado más personal? ¿Se habrían metido, por ejemplo, en la compra de naves, como hemos hecho todos, entre los cuales me incluyo? ¿Habríamos hecho lo mismo? Me parece que se ha faltado una. ¿Puede ser? Vale. Vamos a ver cómo ha ido la evolución del empleo y ya nos vamos metiendo en materia en las pymes. Se supone que una de las pocas ventajas, que me perdonen si no están de acuerdo, que tiene una pyme, de las pocas ventajas que tiene una pyme, va a ser su flexibilidad. Su flexibilidad, como todo, su flexibilidad en cuanto a estructuras, supone su flexibilidad que le permite adaptarse mejor al cambio. Supone adaptarse mejor a un entorno turbulento de tipo económico y demás. Por tanto, se entiende que en la evolución del empleo, los primeros que dan el paso con su estructura más flexible son las pymes. Empiezan a reducir lo que es el número de empleados antes. ¿Por qué se supone que estas estructuras son más flexibles? Se supone que son estructuras más pequeñas, son estructuras planas, entonces el proceso de toma de decisiones es mucho más rápido, no hay tanta burocracia, con lo cual se pueden adaptar mejor al cambio. Aquí vemos que la evolución del empleo por tamaño de empresas, las empresas pequeñas son las primeras que reaccionan en todo momento, a partir de ahí a ahí, y las últimas, las empresas grandes, recordemos que las empresas grandes son aquellas de más de 250, 250 trabajadores o más, son las que van tardando más en reaccionar. Esto es la evolución en cuanto al número de pymes y de grandes empresas. Yo aquí me he llevado una sorpresa, es decir, no está tan disparatado, no ha afectado con una crueldad excesiva sobre las pymes más que sobre las grandes empresas, más o menos está parejo e incluso hay un cierto optimismo en cuanto a lo que es las pymes. Posiblemente por esa adaptación que puedan tener al cambio. ¿Qué pasa con la productividad? Porque esta gráfica sí que me gustaría comentarla. La parte de la productividad. La crisis empezó a dar sus primeros coleteos allá por el verano del 2007. Actualmente, a lo mejor no es tan grave, pero seguimos en crisis. Es decir, llevamos 8 años aguantando una crisis. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues aquí vemos una gráfica comparativa donde sale el PIB por un sitio, el crecimiento del PIB es la línea azul, la gráfica azul y el crecimiento de la productividad es la otra gráfica marrón. En los años, aquí hay una cosa curiosa, en los años donde el PIB iba para arriba, que es este trozo de aquí, sin embargo la productividad iba para abajo. Y después aparece que en los años, como hemos dicho antes, como he dicho antes, en el 2007, verano del 2007, empieza ya la crisis y cada vez más fuerte. Obviamente la bajada del PIB es intensísima, se produce así, y sin embargo en la productividad vemos que nos vamos hacia arriba. Es decir, bien es cierto que el PIB baja, que las horas de trabajo también van a bajar, tal no sé qué, pero ¿qué pasa realmente en estos años de crisis? ¿Ocurre realmente que vemos que la cosa va mal y empezamos a apretarnos el cinturón? ¿Empezamos a optimizar los recursos? Y ya no solamente decir que a lo mejor no lo hemos hecho demasiado bien en las empresas, en nuestras pymes, a lo mejor no lo hemos hecho tampoco demasiado bien a nivel doméstico. Y lo que sigue es cierto que cuanto más se nos aprieta, no digo que sea bueno, más optimizamos recursos. Y nosotros, en esta charla de hoy, debemos de ver cómo vamos a optimizar los recursos al máximo posible. De la buena charla que hubo el otro día, de la cadena de suministro, es que se analizaba toda la cadena de suministro y podíamos ver todos los costes que habían allí asociados. Había muchos procesos, subprocesos, mucha persona metida, mucha maquinaria, muchas cosillas. Lo peor que puede haber en un momento dado en todas esas cosas, que son muchos costes, son los costes ocultos. Yo me meto en una empresa, estaba metido en una empresa, es decir, y hay una cantidad de costes ocultos que no somos capaces de cuantificar muy elevados, pero que al final nosotros tenemos que pagar. ¿Qué ha pasado con la externalización? ¿Es posible que nosotros, de manera voluntaria, de manera totalmente consciente, hayamos empezado a externalizar y por eso ha aumentado la productividad? ¿O a lo mejor ha ocurrido que nos ha pasado todo de manera involuntaria? Nos hemos visto forzados a externalizar dadas las circunstancias. Lo que sí que es cierto es que hay una cierta relación entre que aumenta la productividad, que estamos optimizando los recursos y que aumenta también lo que es la externalización. Las empresas, tanto grandes como pequeñas, van externalizando mucho. La externalización empezó en Estados Unidos, después la corriente vino aquí a lo que es Europa, después más tarde posteriormente a lo que es España. En los últimos años ha crecido mucho la externalización, pero es que en datos totalmente actualizados del 2013, no, no, en la misma, gracias, en años totalmente, en datos totalmente actualizados, el 60% de las empresas consultadas sí que afirma que ha externalizado, ha aumentado su externalización. Un 13% de ellas la ha reducido y para el 2014 la tendencia sigue en aumento. Es decir, esto lo vamos aumentando. Por ahí van los tiros. En nuestra charla relacionada con la logística destaca el aumento en el sector industria debido en la mayoría de los casos a la necesidad de mejorar la gestión de su cadena de suministro y mejorar los sistemas que soportan funciones claves. La cadena de suministro. Lo que he dicho antes que es una fuente de gran cantidad de costes, se optimiza, se debe de optimizar y muchas de esas optimizaciones están relacionadas con la externalización. Este es el pilar clave para mí de lo que es mi ponencia. Podrán estar de acuerdo o no están de acuerdo. Para mí, según mis vivencias. Es decir, también es cierto que mis vivencias van marcadas por todo lo que me ha pasado en mis empresas y todo lo que ha pasado durante la crisis. Entonces, por eso digo que nosotros no debemos de considerar los sourcing, que se llaman en algunos sitios, la externalización, la subcontratación, simplemente como algo que nos reduce costes. Todos, que somos empresarios, lo que nos fijamos muchísimo a lo que vamos a lo máximo es a reducir todos los costes posibles y aumentar los ingresos en la medida de lo posible, cosa que hoy en día está muy complicado. Entonces, la parte de reducción de costes la tenemos como la habilibilidad de todos los días que vamos a intentar a ello. Pero no quiero que me consideren la charla de externalización solamente con una herramienta para reducir costes. Vamos a ver por qué me empeño yo y sigo insistiendo en que es una herramienta de tipo estratégico. Lo vamos a ver con ejemplo, lo vamos a ver con más datos. Lo que vamos a intentar es que se convierta en una herramienta estratégica, es una práctica la externalización totalmente aconsejable y exigible y recomendable a cualquier empresa. Lo que vamos a intentar es dejarnos en manos de un especialista que nos puede hacer que nosotros adquiramos una ventaja competitiva en algún tipo de área, cosa que nosotros que somos una pequeña pyme no podemos hacernos especialistas en un determinado área porque no tenemos tamaño suficiente como para aspirar a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Externalizamos, intentamos obtener una mayor eficiencia, obtenemos intentar obtener un valor para la compañía y de esta manera, si nosotros externalizamos, se supone teóricamente que nosotros disponemos de más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Pues más para tiempo para dedicarnos en las tareas principales de nuestra empresa. ¿Cuántas veces nos va a pasar en nuestra empresa que tenemos un problema, que sabemos que está latente allí y nunca tenemos tiempo para darle solución? Yo creo que en el día a día, todos los días. Hacemos bueno el refrán ese de que los árboles no me dejan ver el bosque. Vamos a concentrarnos en lo nuestro, en donde realmente debemos de ser especialista, en lo que es principalmente el valor importante de nuestro negocio, de nuestro mercado. Lo demás lo dejamos en manos de especialista y a ver si además de eso, de centrarnos en lo nuestro, vamos a conseguir una serie de ventajas añadidas. Para mí, los objetivos de la externalización. Este ejercicio de objetivos de externalización debería de hacerlo cada uno a nivel individual en su empresa, destacando para él, o para ella, cuáles son sus objetivos, qué es lo más importante que ellos definirían como objetivos de una externalización en el caso de que la consideres necesaria. Para mí, yo considero que mi empresa tiene que tener unas estructuras más flexibles, muy flexibles, totalmente flexibles, que se adapten totalmente a lo que son las turbulencias del mercado, que se adapte totalmente a cómo va la economía. A mí no me gusta tener una capacidad muy ociosa de maquinaria, es decir, las máquinas paradas, ni de pronto encoger y encontrarme con las máquinas que me faltan horas por todos los sitios. Eso lo extrapolamos a todos, al personal. Tener mucha gente parada, me falta gente. Tener poco almacenamiento, tener mucho almacenamiento. Esa situación no es buena, porque da lugar a unas discrepancias, a unos picos de sierra muy malas. Es mejor tener lo que es una línea continua en toda nuestra estructura, a ser posible. Vamos a intentar, mediante la externalización, lo que me ha pasado a mí con el tema de mi nave, que yo la compré. Es decir, yo compré la nave y ahora mismo veo que realmente la nave la tengo medio vacía. Es decir, eso no puede ser bueno. Es decir, yo hay un recurso que estoy pagando y que sigo pagando y me encuentro con una nave que no está ocupado. Pero esto de no tener los recursos cercanos al 100% durante todo el año, yo creo que nos pasa a todos en cualquier parte que examinemos de la empresa. Es decir, nos sobra gente según la estacionalidad de la campaña, porque está claro que nosotros no vamos a vender lo mismo en un mes que en otro. O sea, la estacionalidad existe. Hay ejemplos de estacionalidad demasiado críticos, demasiado eso, como por ejemplo el consumo del turrón en Navidad. Pero no es el caso. Es decir, no vendemos lo mismo durante todos los meses. No vendemos lo mismo durante las semanas del mes. Se supone que en una gran superficie, en la cuestión de alimentación, es decir, en la última semana del mes se vende más. O a principio de la primera semana, porque la gente tiene más dinero, con lo cual tiene capacidad de compra, se va al supermercado, se va a la gran distribución y compra allí. Claro, la logística tiene que estar adaptada para saber que hay un pico de trabajo, un sobreesfuerzo de trabajo que puede duplicar el resto de las semanas del mes. No es bueno tener una estructura muy rígida, no es bueno tener una capacidad ociosa absolutamente de nada. Vamos a intentar mantener una línea constante. Vamos a intentar mejorar el servicio con nuestra estacionalización. ¿Hemos convencido de que todo lo que hacemos en nuestra empresa lo hacemos bien? Es decir, si se lo damos a alguien de fuera, ¿no puede ser que lo hiciese mejor? ¿Nos diese un servicio mejor? ¿Somos los más guapos? Tendríamos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos mejorar el servicio? Dejando en manos a lo mejor de un especialista que lo haga. Un ejemplo muy claro, es decir, somos una pyme. Nosotros tenemos estructura suficiente, es decir, pensamos que deberíamos de tener una visibilidad exterior mucho más grande, es decir, poder llegar a cualquier tipo de cliente que la parte, entiendo yo, de la parte más complicada de una empresa. Es decir, ¿cómo hacer que todo el mundo te conozca? ¿Cómo hacer que todo el mundo en un momento dado te acuda a ti? ¿Cómo lo haces? Es decir, lo de las redes sociales, eso que está en marcha funciona, no funciona, pues vamos a pensar en un momento dado que eso funciona y tenemos una fe ciega en las redes sociales. ¿Vamos a montar nosotros con nuestra pequeña pyme que no tenemos ni idea de redes sociales, un departamento de redes sociales para eso? Ahí lo tenemos todos claro y decimos claramente no, no somos especialistas, deberíamos de conseguir una empresa de fuera que sea especialista en esto, que no lo pueda hacer y contratarla. De tal manera que cuando se acabe la campaña porque no ha tenido éxito, porque ya creemos que hemos hecho suficiente por la razón que sea, nosotros cogemos y volvemos a nuestra estructura flexible. Prescindimos de ese servicio y todos vemos claro que ese ejemplo de externalización es muy bueno. Pues claro, ¿cómo vas a contratar? ¿Todas las actividades que hacemos en nuestra empresa la hacemos bien? ¿Seguro? ¿Alguien nos la podría hacer mejor y a lo mejor más barata? Es decir, ¿podemos dar una mejor calidad a nuestro cliente? Vamos a suponer que tenemos una cartera de productos dentro de nuestra empresa. Vamos a suponer que seamos una empresa que fabrica lo que sea. Y en un momento dado, a los clientes a los cuales ya atendemos con nuestra cartera de productos, le podemos ofrecer una subfamilia o dentro de la familia de productos que ofrecemos algo de una gran elevada calidad, una elevada tecnología. Pero sin embargo nosotros con nuestras máquinas no somos capaces de hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Compramos máquinas mejores? ¿Nos metemos en ese invento a ver qué es lo que pasa? ¿O nos ponemos a buscar si hay alguien en el mercado que nos puede fabricar dicho producto y encima con mejor calidad de lo que seríamos capaces de hacerlo? Es decir, exactamente lo que necesita nuestro cliente. ¿No vamos a acudir dentro del panorama nacional o en el exterior a alguien que nos lo pueda hacer eso? ¿O nos vamos a comprar maquinaria? Es decir, la parte de producción que parece que son, que es una de las partes que no se toca dentro de una empresa, pudiera tocarse. O pudiera tocarse en determinados casos. Porque si nosotros al día siguiente llegamos otra vez a nuestros clientes de toda la vida ofreciéndole el producto que él me demanda y que yo soy incapaz de producir, obviamente estamos dando una mejora en el servicio a ese cliente. Pero ojito, también estamos no solamente lo que siempre vamos buscando de reducción de costes, estamos ya tocando la parte de ingresos, intentando aumentar nuestros ingresos. Vamos ya viendo un poco el componente estratégico. Lo que está claro es que si al final nosotros tocamos todas las áreas, queremos ser especialistas en todo, al final no somos especialistas en nada. No conseguimos ninguna especialización en concreto, somos uno más. Y la supervivencia siendo uno más sin destacar en nada, que no tienes ventaja competitiva, está muy complicada hoy en día. Debemos intentar destacar en algo. Debemos intentar destacar en algo. Un momentito, solamente me falta una parte importante aquí. Gracias. Señores, ahorro de costes. Que también, que también. ¿Cómo me voy a ir yo de aquí sin decir que la parte de ahorro de costes es muy importante? Si lo vamos buscando todos los días. Pero no puede ser nuestro leitmotiv, nuestro fundamento principal para ir buscando la externalización. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Lo que he dicho al principio. Yo quiero una línea constante. Yo quiero una estructura muy flexible. No quiero que haya capacidad ociosa de producción ni de nada, ni del recurso humano, ni de nada. Lo que quiero convertir son mis costes, que los tengo fijos, en costes variables. Como ejemplo de aplicación. Es decir, yo dentro de mi empresa, en un momento dado, tenía lo que era la contabilidad. Una persona me llevaba la contabilidad. En los tiempos de bonanza económica, pues, no digo que no fuese apurada, sí. No digo que no fuese válida, porque lo era. Es decir, pero una persona que llevaba la contabilidad y empieza a descender la producción. Empieza a descender las ventas de manera drástica. Y esa persona, pues, está ociosa durante todo el día. Es decir, no lo puedo soportar. Es decir, económicamente yo eso no lo puedo soportar. Yo lo que quiero hacer es externalizar ese servicio. Y actualmente, el servicio de contabilidad es muy sencillo dentro de una empresa. Es decir, tiene todo el abanico de posibilidades existentes. ¿Qué hago yo? Hablo con una asesoría fiscal. Y entonces digo, ¿me podrían llevar la contabilidad? Vale. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Ustedes me lo llevan todo. Sí. Estos señores, un asesor fiscal, están puestos en el mercado durante todo el día. Es decir, cualquier variación que haya en una ley de tipo contable, cualquier cosa de tipo... Porque no solamente es fiscal, es civil y fiscal. Es decir, todo lo que son los contratos y demás me lo pueden llevar. ¿Qué me obligan ellos a mí? Y digo, mira, solamente me tienes que traer las facturas. Y en un momento dado las facturas, nosotros te las contabilizamos. Y eso, vale. ¿Qué coste tiene eso mensual? Pues tiene el coste el que fijemos. Y ahora digo yo. Yo también soy un poco de la antigua usanza. Es decir, ¿y le voy a dar yo la factura a un contable externo que le voy a llevar cada semana tal, no sé qué? Oye, pues no me fío demasiado. Es una estupidez por mi parte, lo sé. Y no me gusta dar tanto detalle o dar algo que considero clave en mi negocio a una asesoría externa. Son profesionales y no lo van a hacer. Digo, vamos a ir un pasillo más para allá. Y encima voy a intentar rebajar la factura que me han dicho que me cuesta a mí de tipo mensual. Digo, a ver, ¿qué necesitan ustedes de la factura? Pues mira, necesitamos la fecha de venta, necesitamos lo que es el CID de la empresa, el neto, el no sé qué, no sé cuánto tal y el importe. No le interesa saber exactamente dentro de esa factura qué productos he vendido ni a qué precio he vendido. Vale, y esto lo puedo hacer yo, porque además es que ahora mismo tengo capacidad ociosa y yo soy el dueño. Digo, vale, pues pásenme una hoja Excel, digo, y si entonces lo paso en una hoja Excel, ustedes tienen menos trabajo, eso se repercute, pues sí, le podemos bajar incluso. No paso cosas que no me interesa, que estén fuera, que estén rondando por ahí fuera, reduzco lo que es mis costes fijos y los convierto en variables. Tanto pago al mes. Si el día de mañana esperemos que esto vuelva a su punto de origen y la actividad vuelva a crecer y aumenta la actividad, me cobraran un poco más que lo pactaré con ellos. Y después también le diré, y si vuelve a decrecer, volvemos a eso. Es decir, lo voy convirtiendo, lo que es un coste fijo muy grande, en costes variables, dependiendo de mi capacidad de venta, mi entorno económico y demás. Esto es muy importante. Fijos y variables. Y que no nos fijemos solamente en esto. Y que esto es ventaja competitiva. Y que esto y eso, ahora mismo lo estamos sufriendo. Si hubiésemos tenido toda esa información en tiempo de bonanza económica, eso nos hubiese dado mucha supervivencia. No estaríamos muchas veces hipotecados en cosas fijas, en costes que tenemos que estar pagando letras y demás, porque no nos hemos metido en demasiadas inversiones, porque hubiésemos externalizado en su día. Ventajas. Les digo una cosa. Las ventajas, los objetivos, los inconvenientes, cada cual se los fija para su empresa. Volvemos un momentito al anterior. En los objetivos, aquí, de la externalización, que cada cual pone el que considere más necesario para su empresa, en base a esos objetivos que nosotros pongamos, en base a ellos, nosotros buscaremos el proveedor que creemos que nos va a dar solución a nuestros problemas. Los objetivos fijan el proveedor que necesitamos y la relación que nosotros queremos tener con él. Muy importantes los objetivos, tenerlos muy claros, como si al final decimos que nuestros objetivos de externalización no son ningunos. Pero es una decisión muy importante, que no debemos de equivocarnos. Si nos equivocamos en los objetivos, estamos convirtiendo lo que son una herramienta estratégica en una herramienta simplemente de tipo táctico. En externalización, una externalización táctica significa lo que hicieron al principio todas las grandes empresas. No depende grandemente, porque no es estratégico, y significa, por ejemplo, que yo voy a subcontratar, voy a externalizar lo que es el servicio de, como tienen las grandes empresas, vigilancia, el servicio de seguridad, el guardia juridado que tenemos en la puerta cuidando esto, el servicio de limpieza, porque si se han dado cuenta ustedes, casi todas las empresas grandes tienen externalizado el servicio de limpieza. consideran que no es importante para su funcionamiento, no es por supuesto dentro del negocio principal, y por tanto lo podemos hacer. Ventajas que tenemos. Sabemos lo que nos cuesta. Para mí es muy importante. Sabemos lo que nos cuesta externalizar. Yo fijo mi contrato con mi compañía de transporte. Sé que entre tantos y tantos kilos mandados a la provincia de no sé qué, me cuesta tanto. Entre tanto y tanto me cuesta tanto. Yo no tengo ahí costes ocultos de ningún tipo. De ningún tipo. Son abas contadas, y perdónenme la expresión. Es una tabla donde cada cual ve el baremo, donde ve el escalado de kilos, la zona, y se acabó. Si tuviese mi transporte propio, pues podríamos decir muchos costes ocultos. Es decir, el coste del transporte propio habría que analizarlo con detenimiento. Porque no son simplemente, es decir, lo que es el sueldo del trabajador, lo que me cuesta el leasing, los mantenimientos, etcétera, la depreciación, lo que corresponda. Es decir, también tendrán muchos costes por allí. En externalización, sé lo que me cuesta. Punto y final. Ya está. Estamos hablando, y seguimos insistiendo, en que supone una especialización. Esto debe de suponer una mejora en nuestro servicio al cliente. ¿Qué inconvenientes tenemos? Porque aquí no todo es maravilloso. Es que en el mundo empresarial no existe algo que sea siempre maravilloso. Perdemos el control de lo que hacemos. Esto es cierto. Es decir, yo ya mi mercancía no la tengo bajo mi fábrica, bajo el techo de mi fábrica, sino que la he mandado un operador logístico de fuera, conforme cierro mi producción, se cierra el producto, se mete en caja, se embala, se le pone el código que corresponda y se manda a un operador logístico. Y el operador logístico se encarga absolutamente de todo. Antes yo veía mi mercancía, sabía cuánto me quedaba, si estaba en buenas condiciones, sin embargo, si lo mando fuera, empiezo a perder el control. Antes me llegaban los pedidos y yo los servía al cliente. Se lo mando a un operador logístico y entiendo que lo está haciendo bien. Entiendo que lo está haciendo bien. Supongo que me enteraré si lo está haciendo bien o no cuando tenga reclamaciones del cliente, lo cual no me gusta nada. Al cliente que no me lo molesten demasiado, va a ser posible nada. El trabajo de externalización, decidirlo, pensarlo y ejecutarlo, cuesta mucho. Y muchas veces cuesta por nuestra forma de pensar, por los hábitos a los cuales estamos acostumbrados. Es decir, si yo digo en alguna empresa que se dedique a producción, que a lo mejor debería externalizar la producción o parte de la producción, igual no salgo vivo. Eso no está entendido bajo ningún concepto. Aunque sea parte de la producción, aunque sea el ejemplo ese que le he puesto yo, hay una empresa que es capaz de fabricar un producto de mayor calidad, que tú con tecnología no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo externalizas si no es demasiado complicado? Que te lo fabriquen, eso sí, una vez que me lo fabriquen, la mercancía para acá. No se lo mandan directamente a mi cliente porque hasta ahí no. No soy tan pensado de que me van a respetar el cliente. Hay que llevar cuidado. Entonces, si tenemos una pérdida de control en lo que hacemos, establezcamos los parámetros suficientes, las medidas de control, para que no pase eso. Cuesta mucho y puede ocurrirnos que el proveedor no esté a la altura. Le cuento lo bueno y lo malo, para que todo el mundo sepa los riesgos que puede tener y que no todo es maravilloso. ¿Vamos allí? ¿Qué fases creo yo que se deberían de hacer lo que es en un proceso de sacarlo fuera, una parte, todo lo que corresponda? Lo primero, lo de siempre. Detectar las actividades que son las consideradas de vital importancia para el negocio. A ver, si yo preguntase, para usted, ¿cuál es la actividad más importante de su negocio? ¿Alguien lo podría decir? ¿Se atrevería a decirlo? Para mí es esto. Y de ahí no paso. Es que no admito ni discusión. Para mí las ventas. Para mí el cliente. Mi relación con el cliente. Para mí eso es básico. Todo lo demás, de alguna u otra manera, he conseguido externalizarlo todo. Es decir, pero el cliente, nadie va a hablar con él. Solamente yo. Ese no me lo tocan. Para mí esa es mi, como se llama aquí en inglés, que lo verán mucho en el año, mi core business. Vamos a ver si son actividades básicas para el negocio, aquellas que no sean básicas para el negocio. Las que no son críticas. ¿Todo lo que hace usted en su empresa es crítico para el negocio? Bueno, hay algo, si me dicen, vamos a ver, la limpieza en mi empresa es muy importante. Yo totalmente de acuerdo. No se entiende una empresa que tenga desorden, que no tenga limpieza y demás. Totalmente de acuerdo. Pero es crítico que lo haga usted. Es decir, si no lo hace usted y lo hace otro, se hunde la empresa. ¿Seríamos capaces de detectar dentro de nuestra empresa qué es lo estratégico y qué es lo que no es tan estratégico y no tan crítico? Segunda fase. ¿Qué vamos a conseguir con la externalización? ¿Vamos a realmente mejorar la gestión de lo que vamos a externalizar? ¿Lo vamos a hacer o no? Porque si no lo vamos a mejorar, pues ya me tienen que convencer mucho los costes. Pero si no lo mejoramos, yo no lo tocaría. ¿Reduzco costes? Siempre muy importante. Es decir, ¿realmente me voy a ahorrar lo que digo? ¿Qué voy a hacer? ¿Unos sourcing total, parcial? ¿Todo el transporte? ¿Solamente me quedo con un transporte mínimo, básico, para lo que sea más fácil de repartir para las urgencias? ¿Qué voy a hacer también? Si cojo y decido desceder, en el caso ya no logístico, sino mi servicio de informática, mi departamento de informática. Que eso lo hacen casi todas las grandes empresas del mundo. El departamento de informática lo sacan fuera. Entonces ya hay grandes multinacionales, tipo Siemens, tipo IBM, que cogen la parte esa para darle servicio a las empresas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a coger como el departamento de informática y decir, le cedo todo, toda mi infraestructura. Ustedes se cogen los servidores, se coge mi personal, todo y se lo lleva fuera. No, mire, se va a coger usted solamente lo que son la maquinaria, el hardware, lo que es simplemente lo que es los servidores. Y al personal me lo quedo yo aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos más ventajas y todo eso hay que sopesarlo para llegar a una decisión. ¿Le voy a ceder mi experiencia? Si le cedo mi experiencia en el transporte, le voy a decir la importancia que tiene para mí el transporte en un determinado cliente los viernes por la tarde y el cuidado que tienen que tener para no repartir un jueves porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Le voy a ceder mi producción con mi know-how, mi saber hacer de lo que se debe y lo que no se debe de hacer? ¿O simplemente como es un especialista se lo cedo todo porque ya doy por hecho de que sabe más que yo en ese terreno en concreto? Después de eso, detectamos las actividades, debemos definir aquellas, qué son críticas o no, qué objetivos, los defino, lo que hemos visto antes, selecciono el proveedor y después, fundamental, siempre, no lo vamos a hacer nunca, de ceder una actividad y no realizar un control sobre esa actividad. Vamos, yo eso no lo haría jamás. Es decir, yo te cedo la producción, ¿vale? Yo te doy lo que son todos mis procedimientos de fabricación. Yo te voy a decir cuáles son los parámetros de calidad con los cuales yo a ti te voy a medir. Ojo, producción que esté fuera de especificaciones, fuera de los parámetros de calidad, te lo comes. Perdónenme la expresión, te lo comes. No te puede saltar eso. Y yo cada vez que venga la mercancía fabricada de fuera, le voy a hacer, si estoy produciendo tornillos, voy a ver la métrica, voy a ver la longitud, voy a ver las tolerancias, voy a ver, etcétera, etcétera. Y con esto te voy a medir. Después establecemos los famosos KPI, es decir, el control de rendimiento, etcétera, etcétera. Los factores clave, es decir, lo que queramos. En nuestro caso, en temas de clientes, en temas de transporte, la calidad de servicio. Y eso me va a marcar a mí primero que lo sigo haciendo bien y si no lo estoy haciendo bien, al poco tiempo ir pensando que ese proveedor debo de quitarlo y buscarme a otro. Y así no tenemos el riesgo que veíamos antes de que el proveedor no esté a la altura. Si no está a la altura y está durante mucho tiempo de manera indefinida a la altura, el responsable no es el proveedor, señores. El responsable somos nosotros. ¿Qué vamos a externalizar? Que es la pregunta. Como hemos dicho que vamos a hablar de la cadena de suministro, como hemos dicho que a mí me apasiona la cadena de suministro, de principio al final vamos a ir viendo toda la cadena de suministro, de arriba a abajo, que eso fue la buena de la charla del otro día, que se analizaba bien y se veía la importancia que tenía dentro de la cadena de suministro, cómo se fabrican las cosas, cuánto se debe de fabricar. Pues mire, eso va en base a un plan estratégico de fabricación, una planificación de la producción. ¿Y eso de dónde arranca? Pues arranca de una previsión de ventas del departamento comercial. Primero va el flujo de información que va rondando por todos los departamentos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer a todos los departamentos que afecta y a partir de ahí, cuando está ya todo claro y está todo planificado según un control, para optimizarlo todo, todo lo que no esté planificado, todo lo que puede tener muchos costes ocultos o costes claramente muy definidos. Vamos a evitarlo. Y cuando está todo eso definido, después va un flujo que es de materiales, de mercancía. El producto ya va para arriba. Empezamos con nuestro proveedor, la compra de nuestro proveedor, el aprovisionamiento, la fabricación, el almacenamiento, la distribución, etcétera, etcétera. Y en cada uno de esos pasitos, mucho dinero. En cada uno de esos pasitos, muchísimo coste. Vamos a intentar reducirlos, optimizarlos, limarlos, evitar las mermas. ¿Y qué vamos a externalizar? Pues ya lo tenemos claro. Nos centramos en el recurso principal, en nuestra estrategia de negocio y externalizamos o intentamos ver la posibilidad de externalizar lo demás y dejarlo en manos de empresas especialistas. Cogemos nuestra cadena de suministro, ¿vale? Muy sencillita, sin complicarnos demasiado. Y nuestra cadena de suministro es nuestros clientes o los clientes de cliente, la logística, la distribución, la fabricación, aprovisionamiento, la parte de compras y la parte inicial que es nuestro proveedor, que nos suministra las materias primas, el tipo agrícola, los componentes, los semicomponentes, etcétera, etcétera. Y por supuesto el proveedor seguramente tendrá otro proveedor. Vamos allá. Empezamos. Empezamos por la parte final, que es nuestro cliente y vamos para atrás. Vamos a externalizar los clientes y las relaciones con los clientes. ¿Sí o no? Yo personalmente ya me he definido. No me los toca a nadie. O sea, yo esta parte digo jamás, nunca. Y ustedes te tendrán que plantear. Es decir, las relaciones con sus clientes, el trato, su mercancía, que se la va a llevar, buscar nuevos. ¿Se la va a llevar un comercial suyo o se lo va a dar todo a una empresa comercializadora? Y pierden el control sobre eso y sobre sus clientes. Para mí esto es parte de lo que se llama fundamental, actividad crítica, proceso crítico dentro de la organización. Yo personalmente a mí no me lo toca. Digo que no. Vamos al siguiente. Bueno, la mercancía tendrá que llegar al cliente. Ahí lo tenemos claro. Ahí tenemos el transporte. ¿Tiene usted transporte propio? ¿Tiene usted el transporte subcontratado? Es una mezcla de ambas. ¿No lo podría hacer mejor alguien? ¿Queremos tener un transporte súper rápido? ¿No lo podemos permitir? Pero como estamos con transporte propio, no nos lo podemos permitir. ¿Qué hacemos? Aquí, por ejemplo, vamos a ver. En el caso de la empresa Ero de Alcantarilla, ¿qué tenía? Tenía un transporte propio y un transporte subcontratado. Con lo cual tenía un transporte mixto. Tenía una flota de camiones que a lo mejor del volumen de kilos anuales que movía podía representar un 10 o un 15% los transportes propios, los que movían la mercancía y el resto todo subcontratado. Entonces, claro, si el transporte es propio, vamos a optimizarlo. Vamos a intentar que funcione bien y vamos a ver si lo conseguimos. ¿Qué hacemos? Vamos a mandar nuestro camión porque tenemos una descarga en la plataforma de Carrefour y encima es una descarga con un pedido que son 13.000 y pico kilos. Es un buen pedido. Hasta los 28 del trailer o lo que le corresponda lo podemos hacer y encima le vamos a dar otro pedido fácil porque es nuestro camión, es nuestro chofer y es nuestro negocio. El otro pedido fácil que le vamos a hacer es que entregue eso y después se vaya a nuestro depósito porque nosotros servimos a través de depósitos a los clientes y entonces descarga ahí el resto de la mercancía y en hora y poco ya ha hecho todo su trabajo. En hora y poco ya puede volver para casa. Dijimos, genial. Hemos optimizado muy bien el transporte pero cuidado, ese camión vuelve solo, vuelve de vacío porque si vuelve de vacío lo estamos haciendo muy mal, no estamos optimizando el transporte. Entonces la cadena de suministro tiene que ser algo totalmente integral que afecte a todos los departamentos. Si lo queremos hacer bien vamos a darle lo fácil, los pedidos fáciles, no aquellos que sean 18 repartos para completar 28.000 kilos, los que correspondan y encima en sitios difíciles, en sitios difíciles que están en una plataforma y lo hacen esperar tres horas tal no sé qué. Eso que, perdón, que se lo trague otro. A nuestros choferes eso no lo hacemos. Pero vamos a hacer una cadena de suministro total para ahorrar coste y vamos a hablar con nuestro departamento de compras, por ejemplo. Oye, nuestro camión mañana o pasado mañana se vuelve de vacío. ¿Cómo lo llenamos? Nuestro departamento de compras dirá, pues mira, en este cliente lo llenamos de una tacada. ¿Qué es lo más fácil de hacer? Pasamos por, es decir, un ejemplo. Nuestro proveedor de frascos de cristal. Ese no hay problema. Puede llenar un camión o puede llenar 20 porque el consumo es de 600.000 frascos al día. Es decir, son cinco trailers los que llegan todos los días a fábrica. Con lo cual se pasa por Madrid, lo recoge y encima estamos haciendo que transporte más aire que peso porque los frascos van vacíos por dentro, con lo cual no agarramos gasolina. Pues genial, lo estamos haciendo bien. Y en el resto de los casos, pues sitios complicados, sitios donde no llegamos, sitios donde no nos interesa, pues subcontratados. Esto en una gran empresa. Vamos a seguir. ¿Lo podemos hacer todo? Efectivamente. Lo podemos hacer todo el transporte subcontratado. ¿Qué pasa con el almacenaje y la distribución del producto terminado? Es decir, ya estamos cerca del punto de servir. Nuestro camión llega. ¿Y qué hacemos con la mercancía? Directamente la servimos al cliente. La dejamos, como he hablado antes, en unos depósitos exteriores. Antes, hace muchísimos años, esta empresa en concreto tenía un depósito, tenía 14 depósitos en toda España para hacer una logística muy bien hecha. Entonces, para poder servir, se determinó que a partir más o menos de los pedidos de 3.500 kilos para abajo, no merecía la pena servirlos directamente desde fábrica. No era rentable. A partir de 3.500 se servía directamente al cliente. Y los otros, los menores de 3.500, directamente se tenían que servir desde el depósito. De tal manera que si había un pedido de dos cajas de confitura, una de zumo y una de confitura, en un supermercado, un polecito pequeño, se hacía directamente desde el depósito. Y ya está. Claro, esto con el tiempo, vamos a ver, no estamos optimizando el recurso. Es decir, nuestros depósitos no están todo el rato funcionando y sirviendo y demás. Pues habrá que irnos a unos depósitos externos donde haya un señor que tenga su almacén y que nos dé servicio a nosotros y a otras muchas empresas. Es decir, así nos sale mucho más barato el kilo repartido y no hacernos cargo nosotros solamente del depósito. Vale, perfecto. Y se va evolucionando la cosa. ¿Qué podemos hacer los mayoristas especializados? Mayoristas especializados, los mayes en la parte de distribución. Nosotros le vendemos la mercancía y él se encarga absolutamente de todo. Claro, estos señores sirven a clientes pequeñitos, a supermercados de barrio, a supermercados que no son grandes cadenas, etcétera, etcétera. Y las grandes superficies y demás me corresponden a mí porque están encontrando. Pero todo lo demás, a partir de los pedidos que son pequeñitos y demás clientes, se encargan fuera. ¿Podemos hacer lo que es un operador logístico integral? Que es ya la parte de decir, en cuanto fabrico me olvido de mi producto terminado. Lo mando a un operador y se encarga absolutamente de todo. De trazabilidad, de almacenamiento, de servir al cliente, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un operador logístico integral? Lo único que le tengo que hacer es mandarle la mercancía y mandarle los pedidos. Y él ya se encargará de distribuir lo demás. Con lo cual ya me olvido de toda la mitad de la cadena. Lo he subcontratado integralmente. Tenemos en fábrica nuestros almacenes propios, los contratamos, los alquilamos. Y en todas estas partes vamos nosotros viendo la posibilidad de... ¿Me pasas? Vale. La logística interna. Aquí hay mucho donde cortar. ¿Qué pasa dentro de una empresa, en la parte logística? Hay muchísimos costes inherentes allí. ¿Qué pasa con los almacenes? ¿Debemos de tener realmente nosotros, con lo que vale el metro cuadrado de nuestra fábrica, que pasa siempre como los armarios en una casa, que siempre falta? ¿Siempre tenemos que tener los almacenes dentro de nuestra empresa? ¿Es rentable eso? El metro cuadrado vale mucho, tanto en superficie como en altura, como en volumen. ¿Estamos optimizando bien nuestro stock? ¿Tenemos stock de más? Es decir, el stock yo siempre lo digo cuando lo explico a mis alumnos. Es decir, se hace, se crea, se fabrica un palé de producto terminado. Nosotros siempre deberíamos de asociarle a ese palé, colocarle simbólicamente un símbolo de un euro encima. Y saber que ese palé vale dinero, que sea un euro. Entonces, a partir de ahí, cualquier movimiento a ese palé lleva un coste asociado. Cada movimiento que nosotros le demos hace que ese euro engorde y se haga más gordito. Es decir, acaba la fabricación y le decimos al carretillero, déjalo en su almacén. El carretillero, como no le hemos dado una ubicación, porque ya tiene que estar planificado donde debe de ir, va buscando por toda la fábrica donde dejarlo. No cabe, entonces va buscando, va quitando palés y demás. Y el euro eso cada vez se está haciendo más gordito. ¿Lo tenemos mucho tiempo? Porque a mí, pues más gordito que se hace. A mí me gustaría que llegase la materia prima, al día siguiente fabricar, a los dos días venderlo y al cuarto día hacerlo líquido. Que el cliente me pagase la factura, sería ideal. Pero claro, esto no sucede. Entonces, cada vez estamos incurriendo en más costes. Los almacenes tienen un coste grande. Y deberíamos de plantear si los tenemos optimizados, si los podemos sacar fuera o no. Las cámaras frigoríficas igual. Es decir, yo estaba en empresas donde había un montón de cámaras para todo el tema de la fruta y eso, que estaban vacías durante todo el año y solamente en campañas, 3-4 meses. Es decir, una estacionalidad brutal relacionada con los productos agrícolas. ¿Por qué no los saque usted fuera y dentro de fabricación le da una mayor utilidad? ¿Qué pasa con las carretillas? ¿Las tenemos que tener? Eso está actualmente totalmente fuera de la empresa. Es decir, es como el leasing en los coches. Hay una empresa de carretillas que no me obliga a mí a tener una carretilla, estar pendiente de las piezas, que siempre nos dan un buen empujón en el recambio de piezas. Es decir, siempre estamos con el mantenimiento. Al cabo de 10 años se nos queda obsoleta la carretilla, cuando hay modelos que han salido nuevos. Es decir, ¿no hemos pensado en sacarlo? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con el mantenimiento? Yo en empresas grandes donde he estado, el servicio de mantenimiento, excepto 4 mecánicos que pertenecen a la plantilla fija, está totalmente externalizado. ¿Lo sacamos fuera? Es decir, hay empresas que te pueden atender. Ojo, cuando hagamos esto vamos a hacerlos también con un poquito de cabeza. Es decir, vamos a tener una empresa que nos pueda hacer el mantenimiento ante cualquier rotura de nuestra maquinaria. Hasta ahí bien. Pero claro, cuando se rompa la maquinaria se nos para la línea de producción, se nos para cosas y podemos tener problemas. Que lo tengamos bien pensado. Pero vamos a intentar hacer lo que no hacemos nunca. Es decir, siempre hacemos un mantenimiento de tipo correctivo. Se rompe la máquina y enseguida el mecánico arreglarla. Y ya está. Es decir, vamos a acordar con esta empresa de mantenimiento hacer un mantenimiento de tipo predictivo, preventivo. Es decir, cada 6 meses usted coge, mira, me revisa los puntos críticos de la línea. Ya sabe que los cojinetes en esta parte, en los rodamientos, se desgastan mucho. Para que no llegue a la rotura, usted viene los fines de semana, que así no tengo a la gente parada y coge y me lo va haciendo. Y yo lo contrato y voy a intentar que el mantenimiento, tenerlo fuera y hacer posible, en la medida de lo posible, no tener que recurrir a ello para evitar la rotura. Bueno, ya estamos acabando un poquillo. Primero, que es la parte de aprovisionamiento. Es decir, la parte de compras. Yo aquí en la parte de compras, en cuanto a externalización, no tengo demasiado que decir. Es decir, en cuanto a externalización. ¿Que hay una central de compras? Sí, que solamente he visto unos ejemplos últimamente que me han sorprendido, que son empresas que se acercan a otras empresas. Y dice, yo, la parte de compras, usted me dice, ¿qué es lo que necesita comprar? Con las calidades, las cantidades que usted necesita y yo le saco precio, que seguramente es más barato que tenga el proveedor. Con las mismas calidades y de acuerdo a las cantidades que usted me ha dicho. Y ahora, como hay un ahorro en costes, vamos a ver cómo le establecemos el reparto. Mitad para usted, mitad para mí. Es lo que he visto. Y con esto prácticamente he acabado lo que es la externalización, la cadena de suministro. Pero antes de acabar, aquí en la parte de aprovisionamiento. Una experiencia. Me acuerdo cuando trabajaba yo en la empresa de artes gráficas. Estaba allí de director de organización. Y en un momento de nosotros, en la empresa de artes gráficas, comprábamos, se compraba el cartoncillo, craft, folding, que se compra al exterior, porque las multinacionales del papel están generalmente en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, fuera de... Pero son contados, con los dedos de una mano. O sea, el pastel se reparten entre pocos. Entonces nosotros teníamos una capacidad de compra, porque producíamos, porque comprábamos a lo mejor 700, 800 toneladas de este cartoncillo. Para nosotros eso era un disparate de dinero. Entonces teníamos muchos clientes, con eso se hacían estuches, los estuches típicos de, pues lo que quieran, de conservas, el estuche típico de cartoncillo que tienen para las palomitas en los cines, etcétera, etcétera. Y decimos, ¿y no podíamos hacer algo con la parte de aprovisionamiento? Y entonces dijimos, ¿y si nos vamos fuera a comprarlo nosotros? Nosotros y contactamos directamente con estas multinacionales que hay por ahí fuera. Nos vamos a Suecia y en vez de decir al señor de Suecia, mire, usted tiene un almacén distribuidor en España. Nosotros compramos los camiones completos, con lo cual no tiene demasiado sentido que le compremos un camión a usted, usted lo mande a Barcelona y Barcelona, cuando le pedimos nosotros, lo manda aquí. Nos lo manda usted directamente. Esa es nuestra idea. Pues vale, ¿qué hace una pequeña empresa cuando se va fuera al exterior? Es decir, se siente un poco perdida. Es decir, ¿ustedes venden en el exterior? ¿Hay alguien aquí que venda en el exterior? No hay nadie que venda. Nosotros tampoco vendíamos, ni tampoco comprábamos. Total, que nos vamos al exterior con una oportunidad muy buena que nos salió, que es de las pocas herramientas que a lo mejor tenemos en una PyME. Fue a través... Eso no sé. Ah, ese soy yo. Rómpelo directamente. Me van a pedir disculpas, pero creía que estaba totalmente apagado. Entonces, a través del Info, nos salió una visita, una expedición comercial a Suecia. Estamos hablando de hace 15 años. Estaba enfocada principalmente la misión comercial a los productores de vinos de la región, que querían vender su producto allí, en Suecia. Era curioso porque allí directamente el que compra es el gobierno sueco, porque hay una pequeña sensibilidad al tema del alcohol, con lo cual tenían que pasar por allí. Y en ese momento dado, pues nosotros dijimos, vaya, pues eso está bien. Te organizan el viaje, el hotel, en un momento dado se ponen de acuerdo contigo y te dicen, ¿Usted qué necesita? Pues ¿para qué quiere ir a Suecia? ¿Va a hacer turismo? Que no, no. Yo quiero contactar con los proveedores de cartoncillo esto, que son fulanito y menganito tal, no sé qué, y me gustaría tener una entrevista con ellos para ver si es posible que me mandasen la mercancía directamente a mí. Ah, vale. Pues nosotros nos ponemos de acuerdo, ellos se ponen de acuerdo con la Cámara de Comercio allí de Estocolmo y eso, y se hace la gestión. Con nosotros también venía una empresa, una pequeña empresa de conservas murcianas, que ellos lo que querían es vender allí. Por eso les he preguntado yo antes, ¿ustedes venden en el exterior? ¿Por qué no venden en el exterior? Hombre, vamos a ver, parece mentira que usted no conozca la PyME. ¿Cómo una empresa con siete u ocho trabajadores a lo mejor va a tener un departamento de exportación que vaya a vender al exterior? Yo digo, pues tiene mucha razón, y ahora nos vamos a poner a aprender a hablar inglés para ir al exterior. ¿Ustedes estarían dispuestos a vender en el exterior? Pues a lo mejor si no vendo nada y me dan la opción de vender al exterior a través de alguien que me consigue la Cámara de Comercio que puede hacerse cargo de mi producto para vender al exterior, digo, hombre, así sí. Ah, entonces escúcheme, antes habíamos dicho que no externalizábamos lo que eran las ventas. En determinadas ocasiones no es ningún disparate. O sea, que no estamos hablando de que vamos a influir en la función de costes nada más. Estamos hablando que a lo mejor podemos hacer influir en la función de ingresos, y eso me interesa bastante. Mejoramos la calidad en algunos casos, vamos a intentar mejorar lo que son los ingresos por otro. ¿Es un arma estratégica esto o no? ¿Por qué han sobrevivido muchas empresas en todo este debacle económico? Porque muchas se han ido al exterior, se han internacionalizado. Y esa ventaja a lo mejor aquí la podemos conseguir de esta manera. Y yo no la perdería de vista. Oiga, es que si me voy al exterior para este exceso, es que no tengo ni idea de inglés. Bueno, no pasa nada. Es decir, también le ponen, es que lo dan completo. Info, Cámara de Comercio. ¿Quiere usted un traductor? Eso sí, el traductor lo paga usted, pero ya tiene una opción de vender fuera cosas que ahora mismo no le está consiguiendo. Nuestra experiencia allí, desastrosa, pero bueno, ya se podía imaginar. Es decir, para nosotros 700, 800 toneladas es un mundo. Estas multinacionales que se reparten todo entre ellas, venden millones y millones de toneladas. Dice, ¿que ahora voy a hacer yo una excepción a mi norma y usted no va a pasar por mi distribuidor? Dice, no, hombre, no. Ni me supone nada para mi negocio. Puedo tener un problema con mi distribuidor en España. Dice, olvídese. Pero para las demás empresas, tienen una ocasión de salir fuera externalizando. Y lo que era un disparate de externalizar las ventas, cuidado, que en determinados casos no es tan disparate. En muy determinados casos. Pues yo creo que he dicho esto, solamente los consejos útiles. Lo barato sale caro muchas veces. Cuidadito con quien hacemos esta gestión. Vámonos a expertos. Nos estamos jugando parte de lo que son nuestros beneficios si lo hacemos mal. No me gusta. Quiero un contrato personalizado. No quiero algo que sea totalmente estándar. A mí lo estándar no me vale. Yo quiero, en lo general, que podemos coincidir. Y las peculiaridades de mi empresa, mi empresa es que yo la quiero mucho. Y mis peculiaridades son esta, esta y esta. Y alguna vez ustedes tendrán que hacer un transporte un sábado por la mañana. Es decir, eso quiero recogido en contrato. Y si no puede ser, dígamelo ahora. Y a mí me da la opción de decir sí o no a usted. Establecer unos indicadores de control de calidad del servicio. Fundamental. Te voy a medir por esto, por esto, por esto. Si después ya quieren establecer penalizaciones. O a la segunda está el cambio. Cuando haya un error en fabricación, porque te has salido de los controles de calidad establecidos, no la quiero. Y por supuesto, faltaría más con mi marca. Porque aparte te meto una querella criminal ahí. Faltaría más. Y medir los costes. ¿Sabemos realmente lo que queremos sacar fuera? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Lo sabemos realmente? Porque entonces, ¿cómo vamos a establecer medidas de comparación, elementos comparativos, si no lo sabemos? ¿Y si nuestra prioridad principal es ahorrar costes? Lo tenemos que saber antes. Y por supuesto, lo tenemos que saber después. Para poder compararlo con lo que yo he establecido en contrato. Oiga, que usted me dijo que me costaba tanto. Estoy estableciendo aquí tal no sé qué. Estoy midiendo y no me cuesta tanto. Aquí algo falla. Porque si hay algo básico es que sé lo que me tiene que costar. Y la última. Las conclusiones. ¿Qué debemos de sacar para mí importante de esta ponencia? Lo de la ventaja competitiva. Ojo, que creo que deberíamos de irnos con el ejemplo de que podemos aumentar las ventas. Que no debemos de verlo solamente como un factor de ahorro de costes. Sino como un aumento también que puede ser de ingresos. Que debemos de ser flexibles. Porque siendo flexibles en nuestra estructura. Nos permitiría ahora mismo no estar pasando a lo mejor lo tan mal. Nos permite una supervivencia. La flexibilidad. La mejora del servicio. Podemos transformar el negocio. Dependiendo con los especializados que nos juntemos. Que puede haber un ahorro de costes. Que sí, que es importante el ahorro de costes. Pero primero las otras. Y como no todo es maravilloso. Y no debe ser así. Yo no quiero que salgan de aquí diciendo mañana externalizamos todo. No, no. Cuidado. Cuidado, eh. Con cabeza, eh. Que las decisiones malas y los errores se pagan mucho. Y a ver si vamos a intentar hacer beneficio, obtener valor. Tomamos una mala decisión. Y al final estamos afectando un poco a nuestro negocio principal. Y eso sí que no, eh. Nuestro negocio principal no lo toca a nadie. Eh. Es una decisión muy importante. Requiere un proceso de toma de decisiones. Requiere mucha información. Saber que nos cuesta. Lo que hemos dicho antes. Mejoramos la gestión. No. Cómo lo vamos a hacer. Etcétera, etcétera. Y dicho esto. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.